La salud del bebé de casi un mes de nacido, Eliseo Reyes García, evoluciona favorablemente, informó el director del Hospital General de Acapulco establecido en el quemado, Edmundo Ponce Fajardo y la médico Sugei Velasco Torres. El bebé se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos en la cuna 2 del primer piso del Hospital General de Acapulco. Va hasta el momento evolucionando estable, son malformaciones que nacen estos niños así y que llevan un tiempo después de la cirugía, yo le puedo decir que está bien el niño, se le está atendiendo. En cuestiones a nivel hospitalario y eso, nosotros estamos encargados de todo y hacemos todo lo necesario. Tenemos siempre el contacto con los familiares, se les explica detalladamente la patología con la que cuenta el bebé y pues ellos están enterados de las condiciones en las cuales se encuentran. El señor Orlando Reyes García, abuelo del bebé y la joven señora Nancy Reyes García, mamá del niño enfermo, se entrevistaron con el director Edmundo Ponce Fajardo, quien les confirmó el estado que guarda la salud del menor Eliseo Reyes García. Y esperemos que todos salgamos adelante porque también ella pues se quiere llevar a sus hijos, no más que la dificución era ella de que no teníamos con quién, por eso se nos animó hace unos días, entonces ahorita pues ya aquí se encuentra también conmigo y gracias también aquí al director que sí, queríamos que también se nos echara la gana y de apoyarnos más que nada, pues sí, yo de cualquier persona que me apoya yo le doy gracias a Dios a aquellos porque ellos son los más grandes que cada uno de nosotros. Ellos son de la comunidad de Ocote Amarillo, zona indígena del municipio de Ayutla de Los Libres. Por ese motivo le pidió el apoyo al secretario de Asuntos Indígenas del Estado, Javier Rojas Benito, sin que tuviera una respuesta positiva. Hace unos días también estuve intentando con este secretario de Asuntos Indígenas, que se llamaste Javier Rojas Benito, más o menos la conozco y también es más o menos él, y le hablé unos días antes y me contestó el teléfono, que me decía que no tenía, que se iban de vacaciones, y de hecho en ese momento pues unos días más le intenté su teléfono, pues creo que mandó al buzón y no sé qué pasó. O sea, ya se fue. Y entonces pues me cuenta que ya se fue de vacaciones. Si puedes seguir apoyando al niño Eliseo Reyes García, llama al teléfono 7451070602 o depositar tu donativo a la tarjeta de tienda de conveniencia 4766-84127021-1793. Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández.